Miembros del sector de las personas con discapacidad dieron a conocer que este año han tenido grandes oportunidades de poder emprender para aquellos que no tienen empleos y promocionar sus productos a través de ferias que se han llevado a cabo todo el año. Este año hubo muchos logros en particular en las personas con discapacidad debido a estas oportunidades que el gobierno nos ha venido dando como personas con discapacidad y para muestra de ello fue una feria que acaba de pasar ahorita con personas con discapacidad. Pero yo creo que lo importante, yo como persona con discapacidad me siento gozoso de que nos dan la oportunidad de estar donde hay gente que no tiene discapacidad compitiendo con nosotros, con las compañeras y compañeros que tienen emprendimiento de manualidades, de negocios, porque no solamente manualidades sino que también ahora hay compañeras con discapacidad y compañeras que tienen sus negocios. Yo creo que eso es un gran logro, ir donde están otras gente con sus emprendimientos, eso es bueno. Romero destacó la importancia de los financiamientos que han recibido para poder echar a andar sus negocios. De que realmente no se ha cumplido con la empresa, con brindar trabajo a las personas con discapacidad, pero el gobierno ha buscado otra alternativa, ¿no? Que es lo que estás diciendo vos sobre los préstamos, sobre los proyectos sociales que tiene el gobierno dirigidos a las personas con discapacidad, porque hay programas directamente dirigidos a las personas con discapacidad. Entonces, nosotros como personas con discapacidad, como sector, hemos sabido aprovechar eso, ¿no? Y estamos pues ahí trabajando, tenemos préstamos igual que las otras personas, ¿no? Nosotros necesitamos un préstamo, los programas que hay pues se los facilita, ese préstamo para emprender nuestro propio negocio. Noticias 12, Darlene Tellez.